Hola jugones y jugonas y bienvenido un día más a mi canal Darchikenocho y a este capítulo 22 de Pokémon Brick Bronce, se te hace Roblox Hola chicos, en el capítulo anterior nos quedamos aquí, llegamos al lago Laguna, nombre muy pegadizo y bueno, venimos aquí, básicamente tenemos que investigar toda esta zona, aunque bueno, las bosques son complejas de investigar, digo, bueno, llegamos por aquí, si recordáis, de la ruta 7, ¿no? Bueno, esto de aquí es, ya miré, es para buscar los fósiles, ahora lleguemos, aunque es un poco timo, por decirlo de alguna manera, porque te obliga, quieren obligarte a gastar pasta y sabéis que eso no va a pasar, pero bueno, aquí tenemos la guardería que podemos dejar pokémons y tal, lo de siempre, ya sabéis, vamos a hablar con este señor primero, a ver qué tal, ¿qué pasa tío? ¡Hey! ¿Qué pasa? Me gusta mirar los pokémons y cuidar de ellos día a día Si necesitas ayuda para esto, pues que hable con la gente de aquí, para dejar pokémons para lo típico, ya sabéis tío Es tontería hablar aquí con la peña Bueno, aquí me está explicando el tema de los huevos, que si dejo dos pokémons de diferente género, pues con el tiempo me dan un huevo, básicamente Y también me ha dicho que tiene dos huevos que le han puesto los pokémons y que no puede cuidar de los dos, ¿vale? Así que nos deja elegir entre uno de ellos, o el negro o el blanco, nosotros vamos a elegir el blanco, ya sé cuáles son los dos El negro sería Seviper, que es la serpiente, y el blanco, que es el que vamos a coger nosotros, sería Zangous, que es el que quiero Vale, me dice que no tengo hueco en mi equipo pokémons Vuelve cuando tenga hueco, estupendo Vamos a soltar, por ejemplo, a este hombre que no lo uso, casi nunca Vale A ver con esta mujer y que nos dé otra vez el huevo Ajá, ajá, es que sus pokémons, ya os digo He realizado un buen trabajo, le han dado dos huevos y que no puede cuidar de los dos a la vez Que me da uno, ¿cuál quieres? ¿El blanco o el negro? Y quiero el blanco Oh, estupendo ¿Estás de acuerdo? Sí Me lo ha dado ya, ¿no? Supongo Sí, tengo el huevo de Zangous Bien Bueno, si hablamos con este señor, pues dejamos pokémons para criar y eso, ya sabéis No voy a hablar con él porque esto es trí Al mismo Llevo el huevo para que se abra Zangous es un buen pokémons, ¿eh? A lo mejor no nos queda muy todo en el equipo Ya veremos cuando salga Aquí tenemos la mierda esta, que había una pepita de oro ahí arriba Y que no sé cómo coño cogerla, sinceramente ¿Veis allí? Es que este no salta, ¿sabéis? Si saltara, pero es que no salta Ahí no llega ¡Eh! Se queda corto Eh, hay una pepita de oro No, mentira, una pokeball de oro ¿Veis que hay una pokeball ahí? No sé cómo coger eso Algo tiene que haber De alguna manera tiene que haber de cogerlo, está claro Pero ahora mismo, como he visto, no puedo No vale con correr ¿Veis? Ya nos enteraremos Bien, vámonos a la siguiente zona Vamos a mirar todo esto bien ¿O no? Tarda mucho para abrirse el huevo No lo sé No lo marca, ¿no? Un misterioso huevo Eh, con el tiempo Pues vale Pues pasamos del tema Bien, vamos a hablar con este señor ¿Qué pasa, tío? Tiene cara de triste, ¿verdad? Ah, vale Dice algo así como que el cristal de De esto Que no es muy Lo diré Que le da coraje, tío Que se le puede romper No sé qué del cristal Creo que tiene que ver con los fósiles Es que esto es el tema de los fósiles Vamos a ver con este señor Dice que ocasionalmente Mira el día del hombre No sé qué será No me acuerdo Pero no sé qué del día del hombre Del día del hombre no sé qué Ay Es importante Va a estar bien Vale Que él mira ahí De vez en cuando el día de no sé qué Para ver si Supongo que su pokémon Ha crecido o algo, ¿no? Vale Esto sería la siguiente ruta Aquí hay uno pokémon Que le acabo de ver ¿Qué habrá aquí? Una Mystic Water Bien Mystic Water ¿Qué es, tío? Bag Ah, el Trogante, ¿no? Todos los pokémon de tipo agua Se los podríamos poner a zoomar Y la Porque no sé cómo Pero bueno Ah 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 ¿Dónde voy a entrar aquí? ¿Qué es esto? Ala Este es un pescador Dice de vuelta en mi día Y yo Quiero entrar en la competición de pesca El ama pescar Y que su récord es No sé qué De nivel 51 Digamos Y que ama pescar Y que no ha tenido mucha No ha tenido mucha suerte Digamos, pescando Aquí en el lago Ey, se toma Esta caña me sobra Es para ti Me ha dado la caña vieja Bien Ya podemos pescar, chicos Usa la caña vieja Cerca del agua Y haz clic Vale Selecciona Estoy enseñando a pescar Buena suerte Y Feliz pesca Gracias, tío Vámonos Ya puedo pescar, ¿eh? Pues no me había mirado Qué peces hay aquí En esta zona Voy a mirarlo La guica abierta Y al lado, ya sabéis A ver Con la caña vieja Podemos pescar Un Magikarp Y un Golding Y ya está En esta zona, ¿eh? Así que yo digo De pescarla Pesquemos a Magikarp Y a Golding Sobre todo Magikarp Que lo quiero en el equipo Para tener un Yerados Y quitamos a Azumaril A ver A ver Se supone que Si me vengo aquí Y hago así ¿Veis? All nice Y ya está Hay que esperar Que piquen Joder Es jodido, ¿eh? Ahora, hay que esperar Que le salga la exclamación Y darle click Un Magikarp Nivel 10 Uy, la leche Bueno, está Ralt Nivel 20 Lo va a matar Es un nivel 10, tío Tengo Pokémon bajo Es el más bajo Que tengo Rihon Pero Rihon Lo va a reventar Bueno, Ralt Es que Ralt Tiene Magikarp Leif Hacen mucho daño A los Pokémon De tipo agua Vamos a cambiarlo Por Rihon Aunque no creo yo Que sirvele mucho Por Rihon Bueno, Rihon Es débil Es contra el agua Así que a lo mejor No le hace tanto daño Y lo podemos dejar Hecho polvo A ver ¿Qué le hacemos Para matarlo, tío? Esto es un golpe Muy fuerte El Stone Es más fuerte todavía Así que El Fuddy Attack Bueno, esto No lo mates, eh No debería matarlo En teoría Pero bueno Estupendo Vamos a probar suerte Ya no le puedo bajar Mal la vida Me gusta o no Así que La mágica Vete con papi, porfa Se colega Uno Dos Tres Toma ya Ya tenemos a Magikar Estupendo Así se hace No, no lo quiero poner No quiero poner mote Estupendo, chicos Ya casi está a nivel 18 Rihon Vamos ahora Por Goldick A ver si podemos cogerlo De la misma manera Vamos a cambiar Al Pokémon Vamos a poner primero este Porque Goldick Va a estar a nivel 10 También Si sale Una vieja Vamos a exclamación Ahora No, Magikar No, tío Quiero un Goldick Al ataque Venga 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 Rihon Que es para hoy Sé que no lo matas Pero Necesito el Goldick Ya Como sabe que muchas veces Es el Magikar Estamos aquí Este año que viene Va a subirme de nivel Ahora Rihon Lo cual no me gusta mucho Porque va a hacer más daño Con el ataque Y no es buena idea Venga Goldick Sal ya Dame un favor Uy Esperamos pronto Dice que el raro Es Goldick O sea que el común Es Magikar No me voy a salir Muchas veces Magikar Entonces No has pescado nada En serio Goldick Por fa sal tú Nada Otro Magikar Joder Joder hermano Joder Bueno pues dale Con el stop A ver si lo matas Pisotón Uy Mira el pisotón No lo mata Pero lo dejo en las últimas Es interesante Lo del pisotón Para el Goldick Digo Pero si le hago un crítico Con el stop Me lo cargo Sabéis Aunque me imagino Que si le hago un crítico Con el otro También lo mato Va a estar la cosa difícil Coger al Goldick Lo que le falta Es que salga No somos a de Magikar Tío Es que Goldick Pone que raro Aunque si tuviera La caña buena Se saldría De forma común Quizá debería Esperar a tener La caña buena No lo sé La caña buena Cuando la cojo Voy a mirarlo Hombre si Mira Ahora la ha matado Ve con el stop Con el pisotón Sin Goldick No sale Tío Tiene que esperar A tener la caña Ahora No lo ha dado Un hombre En una isla Requerimos tener Tener surf Para poder conseguir La caña buena Esta Pues eso va a rar Entonces Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a probar Una vez más Y si no sale Goldick Pues lo dejamos Para cuando tenga La caña buena Ya está Total El que quería coger Era para tener Lallados Ya lo tengo Así que no me preocupa Si no quiere salir Goldick Pues que no salga Ya saldrá Y además cuando tenga surf Me van a salir un montón de Goldick Por lo que veo De hecho me saldría ya Lalladoso aquí también Si uso surf En el lago Además de Goldick Y Dukelet Estupendo Último intento ¿Eh? Salga o no salga Goldick Y sale Goldick Parece que me ha escuchado Ha dicho Ya que si no No me pilla No lo mates ahora tú Que te conozco A que lo mata Verás Ahora le hace un crítico Y lo mata Lo estoy viendo Ya veréis Yo y mi suerte Vale Me ha dejado ahí Venga A ver si se viene también A la primera Igual que Magikarp Esperemos que sí Uno Dos Tres ¡No! Venga ya tío Te has venido Falso Ha dado los tres tics Ha dado los tres tics Chicos Eso es muy injusto Tío Una cosa que me dé más coraje Que te digas Ya se ha venido A dar los tres tics Y no se venga Aquí estoy Pero por qué Venga Uno Dos Tres Bien Ya está Ahora sí que sí Ya tenemos a Goldick Chicos Estupendo Lo hemos cogido Todo lo que podemos coger aquí Hasta que no tenga Surf Claro Muy bien Pues ahora habría que conseguir Que Magikarp Evolucionara Pero Magikarp Evoluciona ¿Qué nivel era? ¿Al 20? Al 20 Sí Magikarp Evoluciona Al 20 Vale Pues Habrá que hacer eso Quitaremos a Azumari Y le meteremos a Magikarp Y pondremos a Magikarp El primero Aunque en real también lo estoy intentando evolucionar ¿No? Si no recuerdo mal Bueno También estoy a quedarme así La siguiente ruta Veremos cómo hacemos Más nivel Más experiencia Me den los Pokémon Al matarlos mejor ¿No? Ahora viene la parte difícil Que es esta Difícil porque tenemos que usar Voy a guardar aquí ya Por si acaso Tenemos que usar una cosita aquí Que se gasta Y si se gasta Sabéis Pues tendremos que pagar dinero Para poder tener otra O conseguirla en un sitio Con mucha suerte En este juego Así que Básicamente No voy a poder conseguir Todos los fósiles a la primera Ni mucho menos A ver Tú Bienvenido al Lago Laguna Bueno al laboratorio del Lago Laguna Aquí se estudia Y se explora El botón del lago Pues vale De forma natural Usa el submarino Para ir a minar A las profundidades ¿No? Vale Tenemos que ir abajo A buscar Y esto El EMV es eléctrico Y funciona Con unas baterías especiales Eso es lo que os he dicho Que si se gasta Pues no podemos hacer nada Hasta que nos den otra O compremos con dinero real Que lo voy a hacer Aquí yo me sé Eh Tú necesitas Una batería especial De EMV Para las primeras gratis Muchas gracias Vale Dice que Tenemos que Minar con el submarino Las superficies brillantes ¿Vale? Quedamos ahí abajo Simplemente ¿Ves? Haz clic en las superficies En las zonas brillantes Para minar Básicamente El EMV Está equipado Con explosivos Cargados Y un taladro Los explosivos Rompen La roca Pero el drill Es O sea El taladro Es mucho más Preciso Y cauteloso Digamos De 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 Tienes que tener cuidado Porque Donde vas a minar Es frágil Y se puede romper Y perderlo todo Básicamente Eventualmente Si cabas en la base En la misma Puedes fallar Y perderlo todo Lo que he dicho Básicamente Básicamente Cuando se gaste La pila Digamos La batería Nos volveremos Aquí al laboratorio Automáticamente Que este Si Venga Vamos allá Quiere guardar Si Por Dios Vale Vamos allá Me ha dicho básicamente Que si quiero empezar Me ha dicho que si Bueno Esto es la batería Si se gasta Toma por culo Vale Tenemos que buscar Las superficies brillantes Las paredes brillantes Aquí hay una Allí hay otra Vamos a ir a esta Por ejemplo Es una especie De minijuego Como podéis comprobar Lo que pasa es que No cuadro yo esto Eso me está gastando La batería Por decirlo imbécil Venga Vamos a ver ¿Y cómo mino? Anda Mira tú Que gracioso esto Una bomba Aquí por ejemplo Es que no lo sé A ver Ajá Aquí hay algo oculto Vale Un pedazo de algo Esto es como Una especie de Buscar así Cosas Voy a lanzar Aquí nos pueden tocar Piedras evolutivas Y nos pueden tocar Los fósiles Nos pueden tocar Huevos de Legendarios Aunque eso tiene Una probabilidad muy baja Mira que hay un De esto también Obtenes una De esto roja Y ya está Vale Voy a buscar otra zona Rápidamente Por aquí había una Que la vi antes ¿No? Ahí está Mira que hay dos A ver si encontramos Un Algo tío Algo a lo mejor Es usar el drill Porque ¿Veis? Rompe aquí Más o menos Y se ve si hay algo ¿Veis? Aunque con la bomba Más rápido Pero la bomba Sube esta barra antes Así que Tened mucho cuidado Claro tío Esto no sé qué es Aquí hay algo Soy un mago Y aquí hay otra cosa ¿Y esto por qué No me lo da? Oh Dios ¿Qué? Se va a romper el turno Y voy a perderlo todo Pero ¿Qué es esto tío? ¿Son piezas del tetris o qué? No lo sé ¿Se supone que me tienen Que dar algo aquí o qué? Oh Me está saliendo la arma ya Vamos a seguir Evolviendo esto Es que no parece Que me vayan a dar nada aquí Voy a perder todo ¿Veis? Lo he perdido todo He obtenido Una roca corazón Pero que lo otro No sé qué era tío No tengo ni idea ¿Esto es un huevo De legendario? No Esto es una Una piedra evolutiva ¿No? O es un huevo Parece un huevo Pero no lo sé No creo Que sea un huevo De legendario Sería un puntazo Aquí otra cosa Esto es un fósil ¿No? Creo que sí Sí Este es el fósil Este es el de la tortuga Creo ¿No? No estoy seguro Aquí no hay nada Aquí seguramente habrá algo ¿No? Ah pues no Pues no sé dónde Voy a buscar ya Nada por aquí Aquí Pero no voy a tener Bastante De esto Es una pena Pero bueno Hemos conseguido El fósil pluma ¿Veis? Que es la tortuga Y ya está Pues vale Y otra vez Mira ¿Qué es esto? Vale Esto sigo sin saber ¿Qué es? Tío Es como una raya Ahí ¿Y qué? Aquí hay otra Pieza del Tetris Aquí hay otra No sé Para qué sirve eso Sinceramente Y aquí está la otra A ver si da tiempo A desbloquearla entera Ya está ¿Y ahora qué? Se acabó Ha obtenido Una Water Stone Mira una piedra de agua Chicos Con eso podemos hacer Cositas Aquí hay otra de esto Aquí Mira que bien Una piedra Fuego Rayo Rayo Para evolucionar A Pikachu Por ejemplo ¿Dónde está? Voy a encontrar Un fósil Que esto es un fósil Creo ¿No? En teoría Sí No Es una piedra Hoja Joder Creo que era un fósil Me hace ilu Ah Aquí hay otra Otro trozo De estos Esto es para el tutor De movimientos ¿Sabéis? Ya está Ok ¿Puedo salirme de aquí? ¿No puedo salirme de aquí? ¿De dónde la escape? No Parece que no Me gustaría salirme de aquí Para no gastar esto Pero bueno Voy a limitar Ahí en medio Por ejemplo Nada Estupendo Wow He tenido A Thunderstone Sí, vale Simplemente Es hacer que se derrumbe El túnel Y que te dan las cosas Y ya está Necesito Paredes brillantes Por favor Vamos por aquí A ver Se me va la batería Cuando se gaste la batería Nos jodemos ¿Eh? Ahí hay una Te he visto Chaval A ver ¿Tenemos por aquí algo? Sí A ver Esto no Esto creo que son cosas Que para engañarte Y ya está No te dan nada Aquí sí hay algo de verdad Esto es un pedazo de mierda De estas Esto es para los tutores De movimientos Que me da bastante igual Pero aquí Sí Otra piedra de esas Para el tutor de movimientos También Que es que me da Bastante igual Tío Esto Y otra piedra Para el tutor de movimientos ¿Verdad? ¿Por qué no? Oh Qué pena Venga Rápido Rápido Me hace mucha ilusión Me voy a gastar ya la pila Necesito más paredes brillantes Aquí hay una Nada útil ahí Aquí hay algo Esto es nada Me cago en Aquí sí hay una Piedra de rayo Estupendo Aquí Nada 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 por aquí No se me da igual Y aquí Tampoco No hay nada Tiene que haber algo por aquí Solo hay cosas De estas lilas Es que no sé Si cogiendo las todas A lo mejor te dan algo No lo sé Yo creo que no Pero bueno Es un tetris ahí Extraño A ver Solo un fósil Voy a conseguir De verdad Tío Pues esto es una putada Pero conseguir las baterías Estas no es fácil Por lo visto Bueno conseguí unas piedras evolutivas Que me van a abrir bien Claro Pero Se me van a caer ya La batería Creo que esta va a ser La última Lo hacemos los dedos A ver si nos toca algo bueno Aquí Vale Eso es una de solilas Que nos da igual Esto si lo queremos Otra piedra de rayo Tío Juego con las piedras de rayo Esto Nada útil Nada útil Nada útil Nada útil Nada útil Nada útil Esto es una mina de estas Nada útil por ahí Aquí otra piedra de rayo Madre mía Están las piedras de rayo Que no cagan ¿Eh? Joder Está útil por ahí Estoy pensando Estoy pensando Aquí podría caber algo Pero no sé A ver No Aquí en medio Nada Intento buscar Una zona de cosas Así agrupadas Que veis Aquí por ejemplo Sabemos que todo esto Tiene algo debajo Pues lo mismo Pero es complicado Aquí a lo mejor Podría haber algo Sí Pero es una parte de estas Otra vez Tío del tetris Es que os juro Que no sé Si esto me dará algo Si lo hago Pero va a ser que no Bueno Una piedra de trueno Oh Me da tiempo a llegar Sí Esta es la última chicos Ahora segurísimo A ver A empezar por aquí Mira que hay algo Verde Para un pedazo de mierda de estas No es que me guste Pero venga Algo aquí No Algo aquí en medio Sí Pero es una mierda de esas lilas Que nos da igual Aquí hay algo Una piedra de estas Una tabla ¿No? Roja Para todos los movimientos Aquí podría haber algo Aquí en medio ¿Veis? Esto parece un Algo interesante No sé qué es Y ya está Ya me quedaría En todo caso Aquí No me da tiempo Ni de coña Para hacer esto ¿Veis? He conseguido Una Green Shard Y una Iron Ball Una Bola de hierro Supongo que será para venderlo Y mi batería ha acabado Volvemos Solo he conseguido Un fósil El fósil Pluma No me hace mucha ilusión No os penséis No me han dado nada Tampoco Es súper épico Cuando no Bola de hierro Que es para los Pokémon Tipo Arena Son las tablas Nos han dado cuatro piedras Tipo rayo Una Tipo agua Y este es el fósil ¿Veis? Ah mira Hay una Piedra ovalada De estas Y la roca Corazón Y más tablas No es que me han dado Lo mejor del mundo Pero bueno Vale Hasta aquí La primera vez Que cagamos Ya cuando consiga Otra batería De esas De aquí A que me muera O que acabe la serie Lo mismo Pues probamos suerte Otra vez Vale Ahora tenemos que hablar Con una de esta gente Creo que era una tía rubia Esta tía No esta es la tía rubia La que me daba Y una de esta gente Me da el fósil Creo que es este de aquí Vamos a hablar Con este señor Bueno Me está diciendo Que podemos conseguir Las piedras evolutivas Ahí abajo Básicamente Y este Que me dice Que está aquí de espaldas Dice que el lago Laguna Se formó hace millones de años Por un meteorito Y dice que hay Misteriosas piedras Y fósiles A causa de ello ¿No? Dentro de De las profundidades Del lago Bueno Son las trincheras Pero bueno No entendéis Se refiere a eso Podemos Revivir A los fósiles En la máquina Me imagino Si la calle aquella Y en el laboratorio O sea Si aquí Venga Resucitame Al fósil Dame los fósiles Que yo los revivo En esta máquina Básicamente Lo que está diciendo Oh Veo que tienes un fósil ¿Qué fósil quieres revivir? Pues obviamente este No tengo otro Chaus Hala ¿Quieres revivir este? Sí Espera un momento Hala Ahí me está reviviendo A la tortuga Oh You look that Dice Tu fósil pluma Es un Archeng ¿Quieres cambiarle el nombre? Nope Archeng se ha ido A la caja número 2 Oh vale Ahora ya no tengo más fósiles Ya vendré aquí Cuando tenga otra batería De esas Porque si quiero entrar aquí Ahora veréis que venirá Ahora de nuevo ¿No? ¿Quieres comprar una batería? Y tú Claro No tengo De baterías Venga Gástate 5 11 o 18 En baterías Claro ¿No has visto a mi cara de persona Millonaria? No Pues nada Te va a quedar con las ganas Hay unas zonas donde te puedes conseguir una batería Lo que pasa que es de suerte Pues eso es lo que lee en la wiki Pero bueno Si nos toca guay Si no Pues tampoco pasa nada Ya nos saldrán Vale Pues hemos acabado con esta zona 100% chicos En este capítulo Hemos hecho Hemos pescado Hemos también hecho el tema de los fósiles Así que nada más Lo voy a dejar aquí Y en el siguiente capítulo Seguimos avanzando A la ruta 8 Sí En la positiva Es que tenemos piedras evolutivas O sea Ya podría evolucionar a A lo diría A Pikachu Por ejemplo Podría evolucionar Ah espera Tengo una roca Agua Creo que sí Me suena ¿Verdad? ¿Dónde está la caga? Esto Ah Sí que la tengo Para evolucionar a Poliwar A Poliwild Tío Eso molaría Un Poliwild en algún equipo Esto sería guay Pero bueno Como hemos dicho Que queremos hallar a dos Pues eso Pero ya podemos evolucionar Si queremos A ese señor Y con esto podemos evolucionar Por ejemplo A Gloom Cuando lo tengamos O alguno de esos Y cuatro piedras rayos Tío Madre mía Que de piedras rayos Me vienen bien Eso sí Ya lo usaremos Bueno De todas formas Lo voy a dejar por aquí Y en el siguiente capítulo Pues seguimos Dándole caña Así que en el chico Se despide de este capítulo No me acuerdo Lo que sea De Roblox De Pokémon Brick Bronze Como siempre os ha gustado Por mis favoritos Y suscribiros Al siguiente capítulo Pues continuamos Dándole caña Hasta el próximo Adiós chicos